¡Ahhh! ¡Te cago de leche! ¿Qué haces? Vamos a verlo ¡Que son petardos! La locura a las 12 de la noche ¡Ahhh! Pero mira el coche, no veo por dentro, tía ¿Qué? Mira por dentro No veo por dentro ¡Ay, tío, que flota esto! ¿Qué me gusta? Los coche ¡Has visto este video! ¡Tío, un poco de tu cara! ¡Ahhh! ¡La que te tiran un petardo! Jajaja